Llegan a tiempo al Puente Internacional Reynosa-Hidalgo tras programar su cita migratoria a través de la aplicación móvil CBP-1. Me siento un poco nerviosa, pero bueno, estoy contenta porque me voy a reunir con mi hijo, que me está esperando en los Estados Unidos. Tengo planes de trabajar, de salir adelante para ayudar a mi familia en Cuba. Más de 501.000 migrantes han programado con éxito citas para presentarse en los puertos de entrada desde que se introdujo la programación de citas en la aplicación CBP-1 en enero de 2023 hasta finales de febrero de 2024. Pasé tres meses batallando, aplicaba en distintos horarios y ya por último fue de madrugada, empecé a aplicar a las 3 de la madrugada y ahí fue donde me aceptaron por esta guía. ¿Y entre los mexicanos, los venezolanos y los haitianos han sido entre los que más han podido usar la aplicación CBP-1 para pedir una cita? Ya feliz, contenta. Hoy estamos aquí. Esta familia está feliz de pisar territorio estadounidense. Ellos decidieron usar el proceso establecido por aduanas y protección fronteriza para procesar migrantes de manera más eficiente y ordenada. Es un sueño demasiado grande, tanto por el futuro que quiero por ellos. Tarda un mes, dos meses, a otros les tarda una semana, nosotros tuvimos cinco meses esperando la cita. ¿Cómo se siente? Bien, bien. Así evitaron a los contrabandistas que ponen en peligro a los migrantes vulnerables y se benefician por ellos. Cuando se ven en las redes que hay gente que cruzó ilegalmente que dicen, miren, me dieron los papeles. No, no les dieron sus papeles, les dieron una orden de venir a la corte y no tienen permiso de trabajo. Están en lo que es un proceso defensivo de deportación. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.